... Realizaron acto de campaña candidatos del PRI, PAN y PRD a la Diputación Federal, al Senado, a la Presidencia Municipal y así como también a la Diputación Local. Se realizó la primera rodada y bendición de motocicletas por la fe, esto en la parroquia del Gran Genal. Hoy serán bajadas las cruces con vistas a la próxima fiesta del 3 de mayo. Fue bajada la Cruz del Tablón. ¿Qué tal, amigos? La información es el lunes 22 de abril, aparte de los avances que tenemos en materia informativa. Como siempre, la gente que nos sigue diariamente a través del noticiero de YouTube, la voz e imagen de Pulándero. Y le recuerdo que toda la información que viene del noticiero está en vivo en su momento en el Face de Canal Nuz Pulándero, llevada por Foto Universal. Vamos a inicio con materia de política, estamos llenos de información de política estos días, pero precisamente los tiempos electorales. Vemos imágenes el día, el fin de semana, se dieron cita a candidatos del PRI, PAN y PRB, la coalición para mítimos por solitista en varias colonias de Pulándero. Vemos imágenes ahí del barrio del Niñado, donde estuvo presente la candidata al Senado de la República, por esos partidos, la candidata a la Diputación Federal, la candidata a la Diputación Local, el candidato a presidente municipal, ante gran cantidad de personas que se dieron cita para escucharlos. Ahí tomó la palabra la actual diputada local con licencia, la señora Julieta Hortensia Callardo Mora. Ella habló acerca de esta campaña por solitista y reconoce la gestión que ha realizado el actual presidente con licencia de Pulándido. Saludo con mucho afecto y cariño a todos los que se encuentran aquí en esta colonia del Niñado. Saludo con cariño y afecto a los que integran esta planilla. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una planilla integrada por hombres y mujeres, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, y los cuales les quiero decir que con ellos vamos a seguir haciendo equipo. Yo voy a ser muy breve porque sé que vienen otros compañeros también que quieren platicar con ustedes. Ustedes ya me conocen. Hace tres años vine a hacer yo campaña también junto con el compañero y amigo Víctor Vázquez, que es ahorita presidente municipal, con licencia para poder ahorita contender una vez más a la presidencia. El equipo es muy importante. Víctor, como presidente municipal, hizo gestiones para que la carretera que ustedes aquí transitan todos los días de Puruán, Niro, Villachuato, Aguamacuquiro, la herradura hizo gestión en Morelia, en el gobierno del estado. Yo soy integrante de la Comisión de Presupuestos. En la Comisión de Presupuestos llegan ahí todos los presupuestos que debemos que aprobar para cada municipio. Los incrementos o no aumentos que haya en cuanto a los cobros de los impuestos que se hacen aquí. Dentro de esos proyectos que presentó fue precisamente lo que es la carretera. Esa carretera, estando yo dentro de la Comisión de Presupuestos, hice lo posible e imposible para que esas obras fueran un éxito y tuvieran lo que tienen ahorita ustedes, la rehabilitación de la carretera. Esa se hizo gracias a que se aprobó las obras multianuales. Esas obras multianuales, esa carpeta que se está levantando ahorita es desde Cuiceo hasta Sináparo. La primera obra que se hizo fue de Angamacuquiro a Penjamillo. Ahorita está ya casi concluida aquí lo que es de Currániro hasta Angamacuquiro. Y la herradura también ya está trabajando, pero sí quiero que quede muy claro. Fue por la gestión que hizo el compañero Víctor Vázquez, que ahora también... Y ahora también tiene el apoyo de ustedes. Pero para que eso sea posible es que hagamos mancuerna. Víctor en la presidencia, Araceli Saucedo en el Senado, Marta Lilia en el Congreso de la Unión, y sobre todo la compañera y amiga Xochitl Gálvez. Haciendo cuatro mujeres, haciendo equipo con el compañero Víctor. Hace rato les comentaba yo por ahí, imagínense cómo creen que va a estar su presidente municipal, su próximo presidente municipal, bien chiqueado por cuatro mujeres, porque vamos a ganar. ¡Viva la coalición! ¡Viva el licenciado Víctor Vázquez! ¡Viva el PRD! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PAN! Muchas gracias amigos y amigas. Gracias. ¡Con el voto de la mujer, Juliesta llegará al poder! ¡Con el voto de la mujer, Juliesta llegará al poder! Bien, desde luego que ahí también hizo uso de la palabra el candidato a presidente municipal, el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tarpia. El compromiso que tenemos y tenemos un proyecto muy grande, muy necesario y que ocupamos aliados. que con el recurso que nos llega aquí no vamos a alcanzar a hacer un complejo cultural que es muy importante para nuestro municipio, donde incluye una casa de la cultura, donde incluya obviamente teatro, donde incluya talleres de música, talleres de danza y que haya el espacio suficiente para que los jóvenes puedan practicar las artes. que ahorita estamos apoyando con mucha decisión a una orquesta infantil y juvenil Alfonso Vega Núñez y también a los exintegrantes, aquí está Mele y está Pip, que hemos dotado de instrumentos a ese grupo que ya había estado y que es un orgullo puruandirense. Entonces seguiremos apoyando la cultura, obviamente tuvimos por primera vez en la historia, dale, dos eventos nacionales del folclor, del folclor aquí en nuestro municipio. Es seguir impulsando nuestras artes, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y obviamente eso va de la mano del turismo. Aquí en Puruandir ustedes han visto que afortunadamente ya el mes de mayo ya no nada más es la bajada del señor de la salud y el 25 de mayo cuando hay personas, sino prácticamente tenemos el mes completo donde la gente viene a nuestro municipio y genera derrame económico. Y eso es gracias a diversas actividades que se realizan con ese propósito y en gran medida tiene que ver mucho nuestra cultura y nuestras tradiciones. Porque tenemos mucho que ofrecer al país y a la gente que viene del extranjero también a visitarnos. Y obviamente nosotros también los puruandidenses poderla disfrutar. Ese es un compromiso que vamos a hacer, seguir impulsando el turismo con las bondades que nos ha regalado la naturaleza a través de la cultura, a través de nuestras tradiciones. Y bueno, pues ese es otro compromiso que sin duda genera una grande rama económica en nuestro municipio. Son algunos de los proyectos. Hay proyectos muy grandes como la fusión de la central de Abastos con la central camionera que es un proyecto que estamos platicando, que hemos llevado y que queremos darle continuidad. Y hay grandes proyectos también que también estamos en pláticas porque no desconocemos que nos hace falta un panteón y hemos estado insistiendo, buscando alternativas. Lamentablemente, el ejido, ahorita en nuestro municipio, pues hay conflicto y eso no permite lo que antes se daba que el ejido nos donara y nosotros pudiéramos, sobre el ejido que nos den, pues hacer el panteón. Y queremos dar tiros de precisión o que estemos como en su momento estuvieron, que compraron un terreno y que perdieron millones de pesos porque el terreno no era apto y tuvieron ya conflictos legales por esa situación. Entonces, pues, son de las necesidades que hay, por eso buscamos una continuidad, porque queremos darle seguimiento a estos temas tan importantes en nuestro municipio. Por último, amigos, quiero decirles que hay gente que lamentablemente, como no tienen propuestas, como no tienen hechos que lo respalden, pues nada más vienen a criticar, a difamar, a calumniar. Nosotros no. Nosotros queremos construir la paz y la paz se construye con respeto. Y para eso somos gente de propuesta y de resultados. Decirles, amigos, que tengan cuidados con las difamaciones. Y también comentarles que hay quienes quieren agarrar de bandera a los programas sociales. Y yo les voy a hacer una pregunta aquí que les he hecho en varios lugares. Cuando un servidor contendió en 2021 a la presidencia municipal, les decían los de enfrente, que ni siquiera eran de enfrente, pues que eran de otros partidos y que luego ya se sumaron a esos. Pero en 2021 les decían que si yo llegaba, que si el PRI llegaba, les iban a quitar los programas sociales a los de 65 y más, entre otros. Y les pregunto, ¿se los quitaron? ¡No! No es cierto. Esos programas los diputados lo aprobaron y los llevaron a rango constitucional y van a quedar ahí. Y por eso les pedimos el apoyo para Sochil Gales, porque no va a ser de 65, sino de 60 años y más, los que van a tener el beneficio. Por eso les pedimos el apoyo para ella también. ¡Vito presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Vito presidente! Vamos a seguir trabajando, amigos de la mano. No se dejen engañar. Este próximo 2 de junio vamos a salir a votar con mucha decisión. Vamos a salir a votar con mucho valor. Vamos a salir a votar con mucho entusiasmo y vamos a hacer de este 2 de junio una fiesta democrática en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Hagámoslo con mucha responsabilidad. Hagámoslo pensando en nuestras familias. Hagámoslo pensando en nuestros hijos. Hagámoslo pensando en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. Amigos, ustedes saben que cuentan conmigo para seguir prosperando. Que cuentan conmigo para seguir avanzando. Yo sé, amigos, que cuento con ustedes, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias y que viva el PRI. ¡Que viva el PAN! ¡Viva el PAN! ¡Viva el Niñado! ¡Viva el PAN! ¡Viva el PAN! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos candidato y vamos a ganar! ¡Tenemos candidato y vamos a ganar! ¡Se ve, se siente, Víctor Presidente! ¡Se ve, se siente, Víctor Presidente! ¡Repegunte serio! ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Víctor Presidente! ¡Pues escucha! ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Víctor Presidente! Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal Calidad digital a tu alcance Ahora vamos a ver imágenes y breves momentos De las otras colonias que visitaron Han visitado ya varias colonias en Purándiro Y ahí del millón nos trasladamos a la colonia Adolfo López Mateo, su colonia El Salitre Ahí también ante la cantidad de ciudadanos que se reunieron Diendo sus mensajes a los diferentes candidatos A un mensaje directo a la ciudadanía Esto ya por la noche Más tarde nos trasladamos al Infonavit Ahí también hubo un mensaje por parte de uno de los candidatos Que nos damos parte de lo que fue esta visita a dichas colonias Que sigan contando conmigo los comerciantes Que sigan contando conmigo los obreros Que sigan contando conmigo para seguir avanzando Que sigan contando conmigo para seguir progresando Que sigan contando conmigo para seguir prosperando Ustedes saben que cuentan conmigo Y yo sé que cuento con ustedes Muchas gracias amigos Tenemos candidatos y vamos a ganar Tenemos candidatos y vamos a ganar Tenemos candidatos y vamos a ganar Se siente vinto presidente Se ve Bueno para si se vive lo que viene siendo Algunas de las campañas electorales Antes de continuar con más de política Vamos a ver imágenes de cómo se realizó La primera rodada de bendición de motociclistas Esto por parte de la parroquia De la Virgen de Guadalupe de Gran Genal Agradecemos a su amigo Tapia Que nos manda este video Que ya está en las redes sociales Un saludo deumnos Un saludo de pipe Un saludo de Mina Un saludo de inseguridad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. ¿Para qué? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al video. Y después de ver el video. ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. Y me dedico a ver el video. Y me dedico a trabajar. ¡Suscríbete al video. 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 unas imágenes, les comento que hoy serán bajadas las cruces vemos imágenes de las que estuvimos en Jeroche serán bajadas por la tarde todas, después de las 5 de la tarde, esta de Jeroche se baja y se le ha recorrido por las guardias, ahí por el barrio de Jeroche, será bajada también por la tarde la cruz del Saucito la cruz del Cerro del Tepeyac, cercano al Santuario, la cruz de la Hacienda o del Cerro de los Lojos, y también será bajada la cruz grande, la cruz del Cerrito de nuestra ciudad de Pulandiro ahora tenemos la oportunidad de estar presentes en algunas, y también tenemos que ir a el trabajo hoy por la tarde, noche en algunas comunidades en cuestión de política hoy pues son bajadas las cruces y mañana inician su novenario y con este tema de las cruces hoy tuvimos la oportunidad, se invitó Juan Carlos Pérez conocido como el Marros, ya hace un año vimos la llevada de la cruz para allá arriba, al tablón una cruz que mucha gente no conoce y que queremos que también la gente conozca que se cuenta con esta cruz, allá estuvimos antes de las 8 de la mañana, nos fuimos como a las 7 pasadas rumbo al tablón, ahí lo manda bajo Marros, Juan Carlos, que tiene muchos años bajando esta cruz, para después llevarla a la casa de su tía, allá en la colonia cerca de Camicó, donde se lleve afecto o se lleve afecto y no ve nadie viene así el día de hoy 22 de abril después de las, casi para las 8 de la mañana nos contamos con Juan Carlos, usted lo conoce como su Marros, bajando la cruz de la presa, del tablón de su tía Pera Juan Carlos, Juan Carlos ¿cuánto tiempo ya veniendo aquí a llevarte la cruz? como es como unos 20 años como 20 años ya, la gente no va a ser mucha, conoció la cruz el año pasado esta cruz, ¿de quién es? de un tío que la puse aquí para sus tierras ¿las tierras son las que vemos allá? todas esas tierras eran de él y entonces ya tienes 20 años viniendo más o menos ahorita la vamos a llevar más, ¿a dónde la vamos a llevar ahorita? aquí con mi tía su novenario bien, pues aquí no hay señal pero decimos grabar un ratito para que a mí, al fondo se va la presa mientras ya Juan Carlos baja la cruz y esperemos en Dios regresar a traerla después de que se regrese su novenario aquí son las tierras a donde está enfocada la cruz para que brindara nos comenta que fue colocada una vez que cayó una gran granizada y terminó con la siembra y desde entonces está esta cruz aquí y la lleva Juan Carlos vamos a acompañarnos un ratito iban a venir más amigos pero 6 lunas se quedaron dormidos aquí estamos le decían no hay señal aquí si no hubiéramos mandado en vivo pero usted está viendo este video a través de canal 2 ya está al fondo la presa del tablón como usted sabe pues se bajan hoy todas las cruces así como también Juan Carlos viene un año más por esta cruz la cual tenemos contemplado en Dios mediante subirla pero hasta el día 6 ya que el día de la Santa Cruz nunca se ha subido el día 4 la bajada del patrono el domingo se dificulta un poco y si Dios nos da licencia el día 6 de mayo estar de regreso trayendo la cruz sabemos que mucha gente tal vez no conocía esta cruz el año pasado ya alguna gente vio el reportaje y las demás cruces pues la de Jeroche la del Saucito la del Haciendo Cerro de los Flojos la del Tepeyac Santuario y la Cruz Grande la del Cerrito todas con el mismo significado la redención del género humano bien pues se metió Juan Carlos y dos más amigos que comentaron que iban a venir pero usted sabe que en vez de por trabajo pues no alcanzaron y aquí andamos y esperamos a las 8 de la mañana salimos poquito pasadas las 7 para acá y claro que esta cruz pues bendiga a toda esta gente todas estas tierras toda esta gente trabajadora también del Tariq acá en el Tariq reportajes especiales traemos por foto universal a través de canal 2 ya por aquí abajo pues se encuentra la camioneta donde subirá subirá Juan Carlos la Cruz y la llevaremos a la casa de su tía y aquí pues apreciamos ya más la presa del tabrón al fondo tecnológico aquí es donde va a permanecer la Cruz como dos años para iniciar su novenario comentaba Juan Carlos como 20 años está yendo la Cruz pero ya la Cruz tiene más tiempo y aquí es donde van a dejar la Cruz y aquí mire donde van a dejar la Cruz van a dejar una limpiada ahí está ahí está la Cruz del Tabrón vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar con la Cruz vamos a hablar con la Cruz vamos a hablar con la Cruz buenos días buenos días pues ahora acompañamos a Juan Carlos por la Cruz ¿cuántos años tiene la Cruz ya? voy a tener muchos años muchos ¿cuándo le van a iniciar su novenario? mañana 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 aquí se da bueno vecinos bueno pues ya aquí está Juan Carlos un año más trayendo la Cruz esperemos por aquí un día de novenaria que pase bonito día bien pues aquí se queda la Cruz se la vemos y aquí van a prepararla para su novenario a la Cruz del Tabrón mira aquí hemos venido un año y esperemos venir si nos da licencia un día de novenario y cuando sea llevada le comentaba normalmente la Cruz se lleva el día 3 se sube pero esta se va a llevar el día 6 por los fechas de la bajada el señor de la salud y otros días más que se tienen un poquito ocupados y se regresará a la Cruz hasta el día 6 de mayo nuevamente allá donde fuimos al Tabrón los reportajes son a través de Canal 2 quisimos haber mandado en vivo pero no había señal aquí pues ya hicimos tener video para que usted vea primero el video de cuando fue bajada allá de Alejnita en el Tabrón bueno pues sin duda nos ha gustado conocer más acerca de estas cruces esta cruz pequeñita pero igual de simbólica como las demás bien pues el día de lunes inicio de semana hoy vamos a parte finales de su decisión recuerde que la imagen dice más que mil palabras aquí usted está bien informado los demás siguen detrás le decimos gracias sigamos en el Face de Canal 2 toda la información hoy de la tarde las campañas en vivo en el Face de Canal 2 por ámbito y si empezamos con una de las bajadas de las cruces por hoy decimos gracias en nombre del equipo de Canal 2 de la dirección general el señor Juan González García su seguidor amigo Roberto Ruiz ya dice gracias pero siempre recuerda lo más importante pase lo que pase pase la rienda con un saludo con un saludo ¡Gracias!